Estas elecciones son importantísimas. Seremos el contrapeso para que el Partido Socialista no lo tenga tan fácil. Y fijaos, incluso para pactar el gobierno, un Partido Socialista con un correctivo el 26 de marzo, le va a ser más difícil hacer lo que quiera hacer, que es pactar con Podemos y con Esquerra Republicana. Incluso para otros partidos, los que dicen ahora que no van a pactar con el PSOE, como lo decían en el 15, pero que ya han dicho que solo van a pactar con el PSOE, en aquellos sitios en los que los del PSOE no sean de Sánchez, vayas a saber cuáles, y que a lo mejor, si no les va tan bien el 26 de mayo, se les hace un poco larga eso de ser los líderes de la oposición habiendo quedado terceros. Por tanto, a lo mejor, oye, cuatro añitos siendo los líderes de los terceros, a lo mejor les hace cambiar de opinión, como en el 15 y el 16. Incluso para ellos, que pensaban que habían llegado para descubrirlo todo, y que ahora no saben cómo explicarle a sus votantes que los WhatsApp no eran verdad, que las encuestas de los gurús no existían, y que el 1 más 1 más 1 ha llevado a IZ a presidir el Senado. A lo mejor también a ellos hay que decirles, oye, pues no está mal unir fuerzas, ir todos juntos si tan malo era el gobierno y tan malos son los independentistas y tan buenas España, que nos lo expliquen a nosotros. Fijaos con qué respeto lo digo. Lo digo porque luego dicen que es que tenemos que aguantar que nos insulten, pero que no digamos nada. Ya más suave no puedo decirlo. Y, por supuesto, para los que están ahora en el gobierno, que sepan que no todo sale gratis, que igual que habéis recordado que cuando gobernaba Zapatero el Partido Popular era el contrapeso, que mientras Zapatero subía los impuestos en Madrid se bajaban, que mientras Zapatero recortaba el sueldo a los funcionarios un 5% en Galicia lo reforzaban, que mientras Zapatero bajaba las becas en Castilla y León la subían. Ese contrapeso lo digo porque a los que nos gusta el Estado autonómico a veces tenemos que explicar que también es por eso. No solo porque está en la Constitución, porque esto de defender a la Constitución hay que defenderla del artículo 1 al último, sino también porque es un contrapeso, porque son los chequeos y balanzas que dicen los americanos. Claro que es importante, que aunque vaya a gobernar previsiblemente Sánchez, ya veremos con qué alianzas haya un contrapeso a nivel municipal y a nivel autonómico. Esas son las tres razones. Gracias.